Amigas, amigos, volvemos nuevamente a estos últimos ya 30 minutos que nos quedan para compartir con ustedes en Amasturf lo que ha acontecido las próximas carreras en San Félix, pero también en el Hipódromo de Colonia. Todo esto en el marco de lo que es el Sistema Integrado Nacional del Turf y todo con el auspicio de Casino del Estado. Amigas, amigos. Amigas, amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 4 adentro, vienen accionando el número 7 Corbeta, comienzan a volcar el codo y van a hacer ingreso al tiro derecho final. Faltando 400 metros para el disco del punto 3, el 8, tenés razón, corre con el medio cuerpo de ventaja, su ubicación del número 1 de Jamil que ganó posiciones por dentro a la tercera ubicación, se ven desempeando en larga, atropellada en busca de los puestos vanguardia, el número 2 es noticia, cuarta ubicación para el número 7 Corbeta, quinto por fuera, se coloca el 5 Supervio, los competidores enfrentan ya la señal indicatoria de los últimos 100 metros, adentro el 1 de Jamil, estira medio cuerpo de ventaja, suelto es noticia, atropella el número 7 Corbeta, pocos metros por el disco, vibrante final, por fuera el número 7 Corbeta se impone en el clásico primero de mayo, día de los trabajadores, ¡exclusaron el disco! Bueno, Corbeta, el clásico primero de mayo, día de los trabajadores, gran alegría en un final, no ato para Carriaco. ¿Y qué te parece? Una llevo que siempre viene de menos a más. Ah, y yo que sé, había perdido unas cargas allá en Fremiento y les parecía que... Y por el Rafa Silva fue que la trajimos acá, porque dijo que le gustaba la Lleva por el reclásico. Julio, ¿con quién compartimos este gran triunfo? Con toda la familia y el bar Julio Martínez allá en Fremiento. Bueno, gracias Julio por compartir este minuto de emoción, sabemos lo que es ganar un clásico y bueno, se vendrán muchos más. Ah, ojalá, ahora vamos a seguir ahí para el lado de Maroña, por ahí, qué va a ser. Amigo, ¿cómo vio la carrera? ¿Cómo vivió desde que salieron de la catera? Sí, era una carrera muy brava para Yegua, pero la Yegua sabía que andábamos muy bien. Pero parecía algo imposible esta carrera, correr con la Yegua, pero cuando tu caballo anda bien, no importa lo contrario. Y vinimos a correr, y se nos dio. ¿Con quién compartiste este triunfo? Con toda mi familia, y un saludo a mis señoras y a mis hijos que nos están viendo, y a toda la gente de Fremiento. Bueno, hoy Fremiento los recibe con una gran sonrisa por este triunfo, y bueno, a compartir con amigos. Me agarraron un clásico, que te parece que para nosotros es lo más grande que hay que ganar un clásico acá en Paisandú, porque son los caballos. Todos decían que no podía ganar a Yegua, sin embargo, se lo dio. Pero nosotros sabíamos que la Yegua tiene un corazón, que hay increíble. Y acá está Rafa Silva. Bueno, Rafa, demostró lo que era la Yegua, y bueno, gran alegría también. Bueno, la verdad que sí, que estamos muy contentos, porque era una carrera brava, que la Yegua nosotros parecía que estaba abajo de esta, pero la verdad que la carrera se corren en la cancha y se nos dio. ¿Con quién compartiste este triunfo? Y bueno, con ellos, con los patrones, con el Shockey, con toda la barra, con Claudio, con todo, la gente de Fremiento, todos los que nos quieren, y los que no nos quieren también. ¡Gracias! ¡Largaron! La última competencia, premio. Zaira Blade, hace correr por el lado de la pista, número uno de Braz, corre con la cabeza de ventaja sobre el número dos, gran mentiroso. A la tercera ubicación, se viene despeando por el flanco, estiró la pista y sale resueltamente en busca de los guaguardistas. Competidor número cuatro, kilo y medio, gana posiciones en tres. Monarca, estornos los competidores, enfrentan ya la señal indicatoria de los últimos 300 metros. El puntero es el dos, gran mentiroso. Estiró tres cuerpos de ventaja sobre el uno de Braz. A la tercera ubicación, lo va haciendo el número tres, Monarca, estornos los competidores. Enfrentan los últimos 120 metros. El puntero es el dos, gran mentiroso. Estiró ventajas apreciables. Y cruzaron el disco. Estamos con Mario Uriedo, un pariente que se dio un lindo triunfo hoy con gran mentiroso. Esperaba este triunfo, Mario. La verdad que sí, por suerte, porque tenía como cuatro segundos ya y no se le había dado la carrera. Decidimos a cortarlo un poco la distancia y bueno, se nos dio. La verdad que nos dejó muy contentos por la impresión que dio el caballo en la recta. Demostró un gran remate. Bueno, esto va para, viene más triunfo, ¿no? Porque esto, uno dice, ¿cómo ganó? Ganó bien, ganó y se vendrá el más triunfo. Ojalá que vengan, pero sí, ganó bien. La verdad que ganó bien. Corrió bien el caballo, lo que esperábamos y un poco más corrió lo que esperábamos. Pero esperamos que siga mejorando. Demostró con un remate como que era otra carrera la que partió de los últimos 200 metros. Sí, sí, lo veníamos corriendo de mil, mil cien, ¿no? Y le cortamos el tiro ahora que, digo, remató porque como venía corriendo carreras largas, lo buscamos un poquito la última semana y salió corriendo y llegó mejor todavía. Mario, ¿con quién compartiste este triunfo? Y con mi familia, con mi señora, mi hijo, con Carmelo y Natalia y, bueno, con toda mi familia y con Ever y la señora, que el triunfo es de ellos por la etiquetoria que le dan al caballo. Muchas gracias, bueno, un saludo a tu familia, a Carmelito, bueno, tráelos, Carmelito, para la foto, la próxima. Para la próxima, si Dios quiere, vamos a tratar de que sacan la foto. En estas carreras, no solo gana el que llega primero. Ganan los jockeys, los cuidadores, los peones, los capataces, los herreros, los veterinarios, los criadores y miles de familias. Porque la carrera más importante es la de todos. Uruguay, país del pura sangre de carreras. 50.000 humanos de fuerza. La carrera más importante es la de todos. No hay una manera, esto es real life. No hay una manera, eres la verdad, chica. No puedo decir que se siente bien. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, se vino a la quinta competencia, el clásico, Agustín Manero. Bueno, usted me va a decir el nombre del caballo, es medio difícil de pronunciar. Simple and easy. Bueno, quiere decir simple y sencilla en nuestro idioma, ¿no? La verdad que en la potranca, que bueno, que había salido cuando debutó segunda acá, corrió dos veces segunda, pues en la otra había fracasado un poco. Y bueno, la esperamos un poco, la dimos un descanso y bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro. ¿Veías el triunfo así o fue un batatazo, como dice la gente? No, no, a nosotros nos gustaba un poco la yegua, le teníamos un poco miedo a la distancia, porque la última había corrido mil metros, pero ella había andado con un problemita de enfermedad un poco, pero le teníamos fe, le teníamos fe, sí, y iba a andar bien. ¿Con quién comparte este gran triunfo, este clásico? Primero con mi familia, con mis hijos, con mi familia, con toda la barra de Hombú y Lavalle, porque la tenemos acá en Colonia, pero nosotros somos de Hombú, y bueno, toda la barra de Hombú y a toda la gente, un saludo grande. En Uruguay existe una industria que crece día a día. Una industria que llega a todos sus rincones para que miles de personas puedan disfrutar de una pasión única. Una industria que en base a un desarrollo sostenido puede aumentar el número de caballos, carreras y aficionados, transmitiendo sus actividades en los principales medios del mundo. Una industria cada vez más profesional, integrada en todo el país y destacada en la región. Gracias al Sistema Integrado Nacional de Turf, se da sustento a más de 4.300 personas en Colonia, Melo y Paisandú. Esta es la industria del Turf. Más que una industria, una pasión. Sint, una iniciativa de Dirección General de Casinos del Estado. Sint, una iniciativa de Dirección General de Turf. Dos cuerpos, se coloca el número uno, Montalcino. Se estira mucho el lote a varios cuerpos, viene accionando el número 10. Turulato a tres cuartos de cuerpo, se coloca el número dos, Espumosa. Los competidores de la sexta comienzan a vuelcar el codo y van a hacer ingreso al tiro derecho final. Faltando 520 metros para el disco, ahí lucha la vanguardia. Viene accionando en la punta el número 8, el Enojado corre con la cabeza. De ventaja, su ubicación del 6, Burlero. Tercera ubicación para el 7, reservada. Cuarta ubicación, se viene despeando por el flanco de la pista. Sale resueltamente en busca de los vanguardistas. El competidor, número 8, el Enojado. Enfrentan la señal indicatoria de los últimos 300 metros. Pasa a comandar el número 8, el Enojado. Mantiene cuerpo de ventaja a su ubicación. El número 6, Burlero. A dos cuerpos y medio, viene accionando el número 7, reservada. Los competidores, enfrentan los últimos 150 metros. Es reñido el final. Adentro acciona el número 8, el Enojado. A su costado exterior, el número 6, Burlero. Los competidores, enfrentan los últimos 20 metros. Pequeña ventaja del número 6, Burlero. Sobre el 8, el Enojado. Enfrentan el disco. Estamos con Jonathan Barisoni. Bueno, gran alegría porque es Burlero. Gran demostración en un final. No ato para cabrero. No, no, la verdad que sí. Muy emocionante. La verdad, muy linda carrera porque desde que doblaban el codo, si no la vi mal, empezaron a pelear los dos caballos. Y fue una lucha hasta ahora, hasta lo último ahí que... Que bueno, y aparte el caballo no demostraba mucho en los bareos, pero no repetía. Y lo mismo, cuando empezó a pelear la carrera dije, va a abandonar. Pero no, no, luchó como... La verdad que demostró que, bueno, que algo corre, algo corre. Demostró calidad, igual que el segundo puesto porque fue una pelea reñida. Bueno, ¿con quién compartimos este gran triunfo? No, con mi viejo, con mi viejo, la verdad. Mi viejo, la gente que trabaja... Porque, digo, aparte es un caballo que lo criamos nosotros. Tenemos ara y, bueno, lo... Veníamos medio mal, hacía un rote de tiempo que no podíamos agarrar un triunfo. Y, bueno, para él, para nosotros, para todos que seguimos apostando a cuidar y eso. Ahora, como la racha era mala también, apostamos un poco... Ahora, mirá, hermanos de él, ahora que teníamos allá en el Áraba, decidimos rematarlo. Justo la semana que viene se van a rematar. Por las malas rachas, ¿no? Y, bueno, poco te da un poco más de ánimo que esta victoria, ¿no? Bueno, ¿dónde están ustedes para ubicarlo? Nosotros estamos en Colonia acá, departamento de Colonia, Carmelo, en la parte de Carmelo. Y, bueno, y todas las hermanas y hermanas de él se van a rematar, la madre misma se va a rematar también. Ya está hecho el remate, no lo podemos sacar. Se remata el jueves en Dolores, en un remate que vamos a rematar. Una reducción del Áraba bastante, casi todo. ¿Cómo se llama el Áraba? El Áraba Don Reinaldo. El Áraba Don Reinaldo. Muchas gracias, bueno, muchos éxitos y se vendrán más triunfos. No, no, sí vamos a seguir en la actividad y, bueno, ojalá que esto un poco cambie un poco la racha, ¿viste? Que a veces te cansa un poco, pero las rachas del Tour son siempre así. Como estás ganando a veces todos los fines de semana, ahí pasan años y no podés abandonar, ¿viste? Lo que nos gusta. La pasión que, bueno, por supuesto viene de la sangre, ¿sí? Claro, sí, 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 de mi viejo, de mi abuelo. Yo no compartí mucho con mi abuelo, pero todo una seguilla de generaciones. Largaron la séptima competencia, premio Fiedrich. Sale muy agrupado, trata de hacerle alanteros tramos iniciales. Por el lado entre la pista el número 2, Girelunas y corre con la cabeza de ventaja suel 7, Kitty Danger. A la tercera ubicación se coloca el 8, Brookings Graff. Cuarta ubicación por fuera, lo va haciendo el 1 a Jumbo Foli. Quinta ubicación para el número 5, Flash Centella. A cuerpo viene actuando el número 9, Tan a la cabeza se coloca el competidor al número 4. Tren del cielo a tres cuartos de cuerpo, viene actuando por dentro el 3, Princess Brute Time. Medio cuerpo por fuera, lo va haciendo el número 6, Café que pizarra a tres cuartos de cuerpo. En el corriendo el número 10, a Cibelo, viene cerrando la marcha el número 1, Jumbo Zindiana. Pisan el tiro derecho final. Faltando 450 metros por el disco, la Pum 3, el 7, Kitty Danger. Corre con la cabeza de ventaja sobre la ubicación. El competidor, uno a Jumbo Foli, a tres cuartos de cuerpo, lo va haciendo el número 8, Brookings Graff. Cuarta ubicación, viene actuando el número 2, Girelunas y en el quinto lugar viene actuando por el flanco de la pista. El número 7, Kitty Danger. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 120 metros. Reñido final, adentro lo va haciendo el siguiente Kitty Danger. Por fuera atropella el número 3, Princess Brute Time. Y más afuera se coloca el número 5, Flascentes, a pocos metros, para el disco. Cabeza a cabeza, el número 3, Princess Brute Time, con el número 7, Kitty Danger. ¡Encruzaron el disco! Gran triunfo de Princess Brute Time. Un triunfo reñido, pero un festejo mejor, ¿verdad? Claro, sí, más bien. Nosotros veníamos, que veníamos, no podíamos ganar con ella y veníamos ahí luchándola y bueno, y ahora se nos dio. Y estamos contentos por el triunfo y por todo el trabajo de los muchachos y del Estú y de todo el mundo que colabora, ¿no? Y bueno, estamos con el socio acá, que estábamos, no tan nunca nos entregamos, ¿no? Pero queríamos una victoria y bueno, y ahora la tuvimos, el hombre que quería ganar con un caballo, ahora ya es ganador. Ahora se dio, una caricia al alma, vamos a decir. Ah, más bien. Esta pasión, ¿no? Sí, no, esto sí es algo que solamente uno lo siente, que le gustan los caballos y anda con ellos y todo. Y es algo inexplicable. ¿De dónde son ustedes? Y mirá, yo soy Villasoriano, él es de Dolores, estamos ahí del rinconcito ese y venimos a competir, salimos lejos, ¿no? Hacemos los kilómetros y todo para poder competir y poder ganar una carrera. Bueno, esta alegría se la llevan para su pueblo, su ciudad, sus amigos, algún asadito, mañana pasado y a festejar este triunfo. Ah, sí, esto hay que festejarlo, sí, más bien, esto hay que festejarlo. ¿Con quién compartís el triunfo? Sí, y con toda la barra de acá, de los que andamos siempre, y vamos a comer un asadito en el comercio mío, allá en el bar que tengo ya en Dolores, si Dios quiere, con toda la gente que anda siempre con nosotros. Muchas gracias y a festejar, ¿se vendrá el más triunfo? Esto recién empieza. Y vemos, ahora ya ganamos la primera, así que vamos a ver si se nos da otra, obviamente, ¿no? Vamos a seguir compitiendo, se quedó bien, es lo importante, y bueno, y después vamos a seguir compitiendo, como siempre, si se dan los triunfos, se dan, y si no, bueno, hay que estar ahí en el pelotón. En estas carreras, no solo gana el que llega primero. Gana los jockeys, los cuidadores, los peones, los capataces, los herreros, los veterinarios, los criadores y miles de familias. Porque la carrera más importante es la de todos. Uruguay, país del pura sangre de carreras. 50.000 humanos de fuerza. Largaron la octava y última competencia, premio, Cristalita. Se corre por fuera el número 13, Pareador, corre con el medio cuerpo de ventaja, solo uno, Manco de Beijing. A la cabeza se coloca el número 3, apuesta a punto, a tres cuartos de cuerpo, viene accionando, competido número 4, Zorrilla Seattle, a cuerpo y medio, más atrás, viene corriendo el número 7, Zap Victoria. Volcaron el codo, lo de la octava, hicieron un ingreso al tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco, Lapun, 3, el 4, Zorrilla Seattle, corre con el medio cuerpo de ventaja, su ubicación, del número 13, Pareador. Darse el lugar adentro, queda el número 1, Manco de Beijing, cuarto ubicación, se pone desempeando el competidor. Número 8, Edelberg, los competidores, enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. Lapun, 3, el 4, Zorrilla Seattle, cuerpo de ventaja, solo uno, Manco de Beijing, a la tercera ubicación, lo va haciendo el número 8, Edelberg, cuarto ubicación, viene accionando por fuera, el número 13, Pareador, quinto lugar para el número 7, Zap Victoria. En la última, el número 4, Zorrilla Seattle, corre con 1, 2, 3, 4, varios cuerpos de ventaja, ¡enclusaron el disco! Se vino la última, la del desquite, estamos con Gastón González, gran alegría porque Zorrilla Seattle, bueno, un triunfo, demostración de calidad. Bueno, por suerte sí, la yegua demostró lo que ensayaba mañana y bueno, felices por el triunfo, también ayer tuvimos la suerte de ganar en el CIN de Florida, que abrió sus puertas y bueno, cerramos una semana buena, ¿no? ¿Con quién compartís? Bueno, con toda la gente de Lara allá, todos los que dan a mano, la doctora, piones, variadores, todos, mi madre que me apoya en esto y bueno, para todos. Estamos llegando al final ya del programa, realmente un placer es durante ya casi que dos años, vamos a estar ahora cumpliendo en julio, reciéndoles todo lo que sucede en los principales escenarios turfísticos. Recuerde, Amasturf llega a todos los escenarios donde el Sistema Integrado Nacional del Turf, ahí está presente mediante, obviamente, Casino del Estado. Melo, en la capital del departamento de Cerro Largo, Colonia, Paisandú y por supuesto también en Florida, donde hay competencias que son del Sistema Integrado Nacional del Turf y cuando las haya también en Salto, ahí estará Amasturf para que usted pueda disfrutar de todo lo que sucede, reiteramos, en todas estas carreras. Para este fin de semana, Melo. Por supuesto, después de ahí, seguiremos recorriendo todos los hipódromos y traciándoles, como lo hacemos, reiteramos, desde hace casi dos años, este programa para que usted disfrute de lo que sucede en todos los hipódromos del interior del país. Estamos los viernes a las 20 en Cablevisión Paisandú. Por supuesto que con reiteraciones sábados y domingos, al igual que en Canal 4 Cablevisión Salto, pero también los domingos estamos en Amas B y por supuesto, si no en Internet, usted a través de Vera TV busca los canales del interior, allí donde está Canal 4 de Paisandú, tendrá la opción de, y mediante la grilla, de programación de conocer cuándo Amasturf está para todos los amigos de Uruguay, América y el mundo. Muchísimas gracias, que pasen muy bien, hasta pronto. Gracias, que pasen muy bien.